Estamos en Terminal de Campana, es un momento histórico y muy especial. Estamos cargando de sentada camión de 10 de precios, de un trabajo continuo a su vida, que antes importábamos y ahora producimos en nuestra refinería. El combustible de más alta calidad sale con rumbo a nuestras estaciones de servicio accionario en nuestro país.